¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Voy a dar algo de la paliza que te mereces No lo sé esta noche, acabarás en trece Es que es así, la verdad es que tú mereces Pero el mar es más sin fin Y él duerme junto a los peces ¡Vale! ¡Vale, vale! Me he rayado, hermano, es que no pasa nada Que yo sé que tú eres un chico muy especial Hazme ir a contar porque no sabes contar Yo sé contar porque aprendí de contador ¡Cállate, hermano! En esto tengo demasiado flow Estás atento, estamos más más en el evento Hablas de peces, no padeces, calle trece Nunca ganó a tiempo Fíjalo, hermano, esto es al momento Fíjalo, tú cántalo, con esa camiseta No eres Camarón, James Camerón Haciendo, atrápame si puedes Estoy aquí cantando, James Hop Tú no tienes Ah, no te vas al micrófono que va bastante lento El andaluzo y el latino ¿Cuál es el mejor acento? No es esto Estupidez no lleva acento Salgo en tu caso que se acentúa como el viento ¡Joder! ¡Joder! Ya creces Dios lo castiga dos veces O eso es lo que dice o eso es lo que parece Contigo haz una excepción porque sí te lo mereces Tú dispararon mañana es sábado Dios no me castiga Me lo suscita hermano como el mismo Lázaro Fíjalo, en esto yo le pongo empeño Que hablas hermano de acento El acento de un puertorriqueño ¡Joder! Fíjalo, tú cállate Esto lo baila No te crees con esas gafas El tonto de Rayback Cállate Lo hacemos con decencia Eres mal facho Venezuela está lo que el sato es Rafa Iglesias ¡Joder! Yo no me vengo delante a un nazi No lo soy enemigo En plan llama casi Tú no crees que va a llegar Pero te quedas en casi Leiva el chiste racista me lo estás poniendo fácil ¡Joder! Y una cosa siguiente Te voy a decir La verdad es que es así Yo me siento igual que tú aquí Porque esto es llamar de mil lenguas de mi país Claro que sí, no lo pillo Que hablas de nazi con la praxis hermano O sí que vas a decir gordillo ¡Cállate! No digo tonterías Tú eres cacio, chequebarra Tú me traicionaste a la CIA ¿Te gustas? Pues la fliparé En esto claro lo sé Parece que llamas agua En esto claro Yo lo fliparé Me cago en la puta Siempre vienen en lo peor Que le den por el culo Y que detengan al Jordi Puyol ¡Tiempo! 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 Sigue, 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 sigue Con tres cubatas Con tres cubatas No pasa de agua y temer la calle a gata Y que no pasa de pilla gata Y acaba la noche fumando papel de plata Y se va diciendo Esto sería un día feliz Ojalá, cerebro, ojalata Y que siga la siguiente entre Boom, serías unas dos patas Solo para dar la lata Tenemos la decencia Que hablas de agua Vete pa' Marina, agua de Valencia Estoy aquí cantando Y te doy un toque Hablas de fumar plata Vete pa' San Roque Flippala, soltamos, hacemos con decencia Si te vas pa' Sevilla Entonces vete a la mumbendias Estoy haciendo rap A ti no lo pina Si con esa gafa ni quisiera Entrarías a la mina Entrarías a la mina Y es que no pasa nada Joder, que son dos patas No es cosa complicada Aunque más de ese cerebro No pasa nada Pa' ti eso debe ser Matemática avanzada Joder, que no seas complicado Hermano, que te vengo Con el chile de espera Eres mi animal Y te tengo aquí al lado Te toco la cabeza Porque estás dominado Rijo que rijo Que rijo tipo Me fijo Tu pina Segunda vez Esto fue Que te produjo Más de casa avanzada Mi madre hermano Soltera Sacó adelante A tres hijos Joder, que son idiota Lo hacemos hermano Claro Siempre es como quiera Hacemos rapolición En estos prepetición Nosotros rapajando Y tú En una piscina con mansión La piscina con mansión La verdad es que te lo pudo Viría y se me acababa La base seguro Joder, me cago en Dios En burro, en burro Bajo el sato Estaba en el culo Es por eso que voy duro Con el testigo La verdad es que te estoy en burro Que tu madre te crío No lo pudo Yo creo que lo he hecho mal Pero hizo lo que pudo Un fuerte aplauso